No parece un toque de queda. El gobierno regional de Barcelona recomienda a los ciudadanos no salir de sus casas si no es urgente. Pero hasta el momento pocos hacen caso. ¿Es salir a tomar una bebida una razón lo suficientemente urgente? Alex Bae trabaja en uno de los muchos bares de la playa de Barcelona. Entiende a los jóvenes de la ciudad que no quieren quedarse en casa de nuevo después de semanas de encierro. Es como perder parte de tu vida. Amigos, el entorno en el que nos movemos es muy importante para nosotros, seamos jóvenes o viejos. Aquí en Europa, y especialmente en Barcelona, la vida en las calles es muy activa y la gente no está acostumbrada a quedarse en casa. Justo enfrente de la playa está uno de los hospitales más grandes de Barcelona. En los últimos días han sido ingresados decenas de pacientes con coronavirus. La doctora Juana Flores observa preocupada la playa abarrotada de gente a solo unos metros de distancia. Si la situación empeora, las autoridades médicas están creando un plan. Las posibilidades van desde el mantenimiento de las rutinas normales del hospital al peor de los casos, en el que todas las demás actividades deben de tenerse para que el personal médico solo pueda atender a los pacientes de COVID, como ocurrió a finales de marzo. Actualmente, los expertos advierten de la falta de personal sanitario. Se necesitarían alrededor de mil empleados adicionales en la región para rastrear con precisión los nuevos brotes infecciosos. David Ferrandis y su equipo de 20 profesionales son responsables de más de un millón de residentes. No somos suficiente personal para hacer el monitoreo de casos activos. No solo se trata de establecer contacto con personas que han dado positivo, es saber si el brote, aunque sea pequeño, se está expandiendo. A pesar de que el gobierno regional catalán ha prometido reiteradamente contratar más personal sanitario, la situación todavía no ha cambiado. Sin embargo, los expertos coinciden en que rastrear los casos es crucial para frenar la propagación del virus, especialmente entre la población joven, generalmente asintomática. Tanto el camarero Alex Bae como sus compañeros del sector de la hostelería están preocupados. Si las tasas de infección aumentan, la región corre el riesgo de volver a confinarse. Eso podría significar no solo el final de la temporada de verano de este año, sino el cierre de su negocio para siempre.